Iglesia Adventista al desnudo, hoy todo lo que se dice debe ser comprobado y lo que digo se comprueba matemáticamente. La iglesia de estos dos estafadores, mi colega Alejandro Bullón y mi colega Juan Prestol, la cochina Iglesia Adventista del séptimo día es fundamentalista, extremista, dañina, destructiva y muy radical. Por todas estas grandes verdades, la Iglesia Adventista debiera estar como yo la tengo en los tribunales de justicia. Ningún tribunal de ninguna clase, ni aquí en Estados Unidos, ni en la Haya, ni en Santo Domingo, me puede demostrar que la Iglesia Adventista no es una organización financiera inescrupulosa.